10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos de los Animales. El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero también, desde 1997, se celebra por parte de diversas organizaciones y asociaciones de protección animal, el Día Internacional de los Derechos Animales, realizándose actos en muchas ciudades del mundo, para concienciar y reflexionar sobre el respeto que deben tener hacia todos los seres sintientes, dando así valor a la famosa frase de Mahatma Gandhi, un país o civilización se puede juzgar de la forma en que trata a sus animales. La ONU ha dado un paso importante en el sentido de la protección animal, ya que en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, da por primera vez una posición reelevante a este asunto. En concreto, el Objetivo Número 15 se compromete, entre otras cosas, a proteger a las especies amenazadas y poner fin a la caza furtiva y al tráfico de especies protegidas.